Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para escuchar Wings Seguimos con nuestra maratón, tenemos también algunas canciones del próximo álbum que es You Will Never Walk Alone, o algo así Que tiene alguna canción extra que es una especie de recompilado, así que sumamos todo acá Vamos a arrancar con Blood, Sweat and Tears Y la realidad es que la mitad de este álbum ya casi que la conozco Porque hay muchos solos y los solos los vimos todos Así que probablemente la mitad de este video sea yo cantando Si tienen ganas pueden saltar hacia la mitad final para ver el resto del álbum Pero de paso hablamos un poquitito más de las canciones Quizás hay alguno que no tiene ganas de ir a ver los videos enteros de esos videos particulares Así que quizás puedo comentar algo en vivo rápido Y siguen adelante sin la necesidad de tener que comerse un video de media hora hablando de un video solo Pero si tienen ganas pueden ir a hacerlo porque tenemos teorías muy lindas Y nada, escuchamos las canciones, de algunos vimos presentaciones en vivo No de todos pero de algunos sí, así que igualmente acá encontré Otras presentaciones en vivo que no vi Así que vamos a ver con qué nos encontramos con la mitad de este álbum Y con la otra mitad que es nueva Vamos a ver también con qué nos encontramos Vamos a arrancar con Blood, Sweat and Tears Porque Boys, Meet Evil ya lo vi Y si tienen ganas pueden ir a verlo también Porque ya está el baile, está todo visto Así que no tiene mucho sentido que lo vea otra vez acá Vamos a arrancar con Blood, Sweat and Tears Un stage mix y después seguimos de largo con los solos Y después arrancamos con el resto Así que si tienen ganas de escucharme cantar Quédense y cantamos un rato Uno, dos, play Los Sweat and Tears es una de mis canciones preferidas de BTS Creo que como grupo es mi title track preferido Tiene una producción de sonido Pero es fascinante Una textura hermosa Pa Taion Innecesaria Esta era aparte, están todos re diosos Los ojos de Jimin en esta era Ah, la Curio es excelente Si, la Curio es una bestia vida Lo estoy acordando todo Action El salto del coro es ¡Suscríbete al canal! Y este chungui de pelo negro, ese outfit es precioso, el que tiene las cosas amarillas de acá adelante, tengo ganas de hacer esto, siento que es como hacer un burpees en cámara lenta, no sé, puede ser divertido, ¿vieron los ojos de Jimin en este? Bueno, este es el demonio mismo, me gusta muchísimo la textura del sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno está el baile! Creo que no lo vimos el baile este. La velocidad, porque es como que está cantando en cámara lenta y baila súper rápido, hermoso. Es como si estuviese bailando tap, recién el sonido del tap. Estoy sorprendido por el rango que tiene Jungkook. A veces uno se olvida, porque por lo general en todas las canciones tiene como un tono mucho más agudo, pero que pueda... hacer todo esto en su canción solo, como si fuese... no sé... 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 el seto súper agudo que nos encanta y lo amamos, pero es todo esto Jungkook. y poder lucirse solo durante una canción es hermosa. Creo que además, así de los vocals, Jungkook tiene mis canciones preferidas. Epiphany me parece hermosa. Creo que Seokjin también. Seokjin tiene canciones en solitario que me parecen excelentes. Y Taehyung también. Y Jimin también. Jajaja. Jajaja. Bueno, no importa, pero realmente son muy buenos. Jajaja. Entonces nos toca ahora Jimin. Me acuerdo, de Jimin vimos el baile y era bastante provocativo. Jajaja. Jajaja. Dum, du, 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 dum, du, 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 dum. Qué locura, por favor. Nare nare ¿Qué es esto? ¿Es un stage mix? Me parece... Ah, sí, es un stage mix. Es mejor porque ya habíamos visto una versión en vivo. Dime que es la Juna Juna Ja. ¡Qué locura la gente que hay! 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 ¡Vamos! ¡Qué locura la gente que hay! 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 les dije ayer, tengo muchas ganas de hacer un tatuaje de esta canción, porque es increíble, increíble. Bueno, a ver, señorito Nanchum. Me gusta mucho esta versión de Nanchum, porque no es lo único que uno se esperaba cuando empieza la canción, y me encanta. Creo que se espera más algo como persona, pero es hermoso esto. También es excelente esta canción, por un montón de cosas. Incluso por esto que les digo, cuando uno me dice, bueno, se viene el solo de Nanchum, yo me imagino algo completamente diferente. Lo imagino también como me imagino a persona, y nada, me sorprende muchísimo, muchísimo el nivel que tiene, y... Empezó, perdón, empezó J-Hope. Ah, lo están viendo conmigo ustedes, así que se dieron cuenta que arrancó. Y no se me llamaron la atención los colores. Pero muy bien, Nanchum. Genio, crack, capo. Hermoso ese violín, por favor. Están buenas tener estas versiones en Spotify. ¿Por qué no suben ningún álbum de estos? A mí me gusta mucho escuchar música en vivo. Es nuestro Chayanne, Seokjin. Qué bien que se la bancan solos todos, eh. Ah, perdón. Me levanté a las 5 de la mañana. Por favor, Seokjin. Perdón, te dije. No te enojes. Termino de grabar este video a las 7, más o menos, de la tarde, y tengo hasta las 11 de la noche clase, así que... No estudian. Ah, estudian, estudian. Es una bestia este pibe, es una bestia. Es una bestia. Qué locura, boludo. Qué locura este pibe. Necesitamos valorarlo más, gente. Por favor. Más líneas para Seokjin, pidamos. Hashtag. Más líneas para Seokjin. Igual no. Ahora vamos a concentrarnos en dar mensajes lindos. Excelente, excelente. Se quedaron cortos con los aplausos. El nivel de aplausómetro está bajo. Entonces, si tienen ganas de ver una reacción en la cual hablo en serio de las canciones, vayan a verlas, que están todas en el canal. Así que no se preocupen, está todo para ver. Hay teorías, hay canciones, hay música, hay baile y de todo. Pero ahora empezamos con lo que es lo desconocido del álbum, que hasta que no me termine de cargar la publicidad no te voy a decir qué es, porque no lo sé. Pero si quieren hablamos de otra cosa mientras... ¿Cómo andan? ¿Bien? Se vienen un par de días medio movidos en el canal. Yo creo que va a haber dos o tres días, dos días por lo menos, que va a haber dos videos de BTS por día. Yo ya todo lo de Map of the Soul no lo voy a escuchar en esta vuelta, porque ya lo conozco. Y arrancamos con Lost ahora. Persona también. Ya todo eso lo sé. Vine a hablar. Pero... Qué linda la foto que dirigieron. No, 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 no. No, 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 no. Yo me voy a escuchar en esta vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que la energía de la canción está bien. Algo que me pasa a mí con el pop de varones y es que no me gusta mucho y me cuesta ver el pop de varones. Entonces, es como que el pop de varones, para que yo lo escuche, tiene que ser como muy dramático y probablemente acústico, tipo guitarra o como mucho piano. Entonces, entiendan que cada vez que los vocals se ponen full vocals, a mí me pasa que es un género que no me atrae mucho. Entonces, me encanta escucharlos cantar y fin. Si tuviese que poner esta canción en mi playlist es porque Seokjin, Jimin, Taehyung y Jungkook cantan hermoso. Pero, si vos me preguntás si esta canción la hacen Pepito, Rodrigo, Cristian y Juan Carlos, no. No la pondría en mi playlist porque no son Seokjin, Jimin, Taehyung y Jungkook. Me gusta escucharlos cantar, pero el coro se me hizo medio largo y repetitivo. El pre-coro como que arrancaba de golpe y después la canción volvía a bajar. Entonces, es como que no me llamó mucho la canción. No sé, es como que siento que le falta algo. No hay un tipo de juego que me llame a mí mucho la atención como para decir, oh por Dios. Nah, eso. Eso es un poquito lo que puedo decirles de Lost. Bajar de peso. No, no. Para nada. I don't want to learn the English. I don't. I really don't. Probably Korean. I would love to learn Korean. Bueno, que pesado, hermano. Andá dormí, pelado. Y ahora me pones Cypher. Y Cypher ni empezó y ya te digo que me gusta. Es muy difícil. Es muy difícil. Genéricamente hablando. Ya es una genialidad esto. Oh, este beat, por favor. Nasty. Yo, yo, yo. Sugar. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Mi parte preferida fue la de esta I can't I know myself Antes de que arranque la próxima canción Voy a hablar un poquito Pero si hay una propaganda Sí, dejo la propaganda Creo que es el Cypher que menos me gustó Ojo con eso Me gustó mucho Sua Mucho Sua Juega y se divierte como quiere Va y viene con el flow Cambia su voz Cambia la manera de entregar las líneas Cambia el estilo en el cual entrega las líneas Es un genio Es un genio Es un genio Y me parece fascinante Después La base El beat me pareció muy bueno Realmente me pareció muy bueno Tenía como este sonido de hip hop excelente Durante toda la canción me pareció bestial Pero hay algo que no me gustó mucho Y es El tratamiento que se le hizo a las voces De Nanchum y J-Hope En momentos de la canción Es como que si se estuviesen hablando entre ellos O sea Rap Monster con Rap Monster Y J-Hope con J-Hope Pero con diferentes filtros Y no me gustó mucho eso Creo que en los otros Cypher Fueron como mucho más Rappers directos Y acá como que jugaron un poco más con el género Quizás es más de ellos Tratando de experimentar cosas nuevas Pero El que más me gustó Fue el más tradicional De los tres Y fue Yuga Obviamente la voy a guardar en la playlist Porque tiene una base increíble Y lo que hace Yuga es bestial Me gustan mucho las partes de J-Hope Y Nanchum En las cuales rapean de manera tradicional Pero cuando hacen ese juego de voces raro No me gusta para nada Pero hay como No sé Hay como No sé Cinco o seis barras Que las hacen rapeando de manera tradicional Que creo que es la última parte del rap de cada uno Que queda buenísimo Pero Después lo que hacen en la primera mitad de su parte No es de mi agrado Igualmente no voy a poder evitar ponerla en mi playlist Porque Me gusta demasiado lo que hace Yuga Y también me gusta lo que hacen los otros Pero no tanto Así que Vamos a escuchar Am I Wrong? Hacen Una canción de playa ¿Quién está cantando? No 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 Esto me está gustando mucho, los raps, chicos cantando juntos, para mi ya suma 20 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la caza de ērvíjete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Sí, me acuerdo también, no me puedo olvidar. ¡Ay Dios este coro, por favor! ¡Me echáis en con correa! ¡Dios mío, Dios mío, es bellísimo! ¡Ay Dios mío, Dios mío, es bellísimo este coro! ¡Me echáis en con correa! ¡Besías ar! ¡Suscríbete! Hermosísimos como bailan alrededor, como se levantan, que belleza esta coreo Los juegos de velocidades, con las voces y con el ritmo de la canción Y este coro, este coro por favor Junket, bajó del cielo para cantar esta canción Estaba en el momento. Estaba de Pensé que me estaba quedando sin batería. Esto es bellísimo. Esta canción es bellísima. Mira la versión lenta de BTS, me encanta. Esta parte la voy a hacer medio rápida porque me tengo que ir a la facultad. Este hombre está desmiso tarde. No, no, no. El build up 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 Me gustó mucho la producción de sonido de esta canción muchísimo, me gusta muchísimo 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 el ritmo, me gusta muchísimo la alegría también de esta canción, a pesar de que quizás están hablando de, bueno, nada, de los esfuerzos que hicieron. Tiene una estructura también súper interesante, sabía que la canción no había terminado, pero ese dance break ahí está muy bueno y cómo arranca la canción, con este, no sé, casi precoro se podría decir, inicial de J-Hope, que obviamente después lo siguieron en modo rap, pero tiene como este build-up sonoro hermoso, el coro está buenísimo, post-coro buenísimo, realmente me gustó muchísimo muchísimo, y nada, la letra está buena también, me parece que el hecho de decir las alas están hechas para volar, habla mucho también de nosotros como nosotros estamos hechos para hacer lo mejor que podamos, entonces si el mundo nos dio las herramientas, aprovechémosla y lleguemos lo más lejos posible. Bueno, terminamos con el supplementary story, you never walk alone, y bueno, a ver, seguro es triste, me hace llorar y me voy a entrar a la clase llorando. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tornado hay? Como les digo, el rap sobre base lenta a mí me fascina. Siempre me van a gustar estas canciones, es imposible que no me gusten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, al final. Es muy corta esta canción. Me gusta. La verdad es que me encantaría sentarme a hablar con ustedes sobre muchas cosas, pero este video ya está durando una hora y media y me tengo que ir a cruzar. Entonces, me gustó mucho esta canción. Les puedo decir rápido que me gusta muchísimo este estilo de BTS con rap sobre base lenta. Los coros estuvieron muy buenos durante la canción. Tuvo como un par de celebraciones súper, súper lindas. Y si quieren, hablamos mañana en el próximo video de esta canción. O en los comentarios, la comentamos más. Pero voy a entrar tarde y me van a matar. Así que, gente, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compártanle. Si les gustó el video, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Pueden seguirme en redes. Nos vemos la próxima semana. No, no. Mañana en un nuevo video de BTS. Chau, chau.